Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te amo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con eso ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Y para ustedes Y Armando Corona Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que me ha alcanzado Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón ¡Dale, Wicho, dale! ¡Dale, Wicho, dale! ¡Dale, Wicho, dale!